La gente está ahí, te comiendo y ya está pensando y diciendo que el marido y todas ellas están comiendo. Para la gente la vamos a hacer esto, y todo esto tiene que sentir igual. ¿No puede ser lleno? No tiene hambre. No puede ser lleno. 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 Sí. ¿Sabe mi telena? ¿Dónde sea? Sí, pero que se dejan las secretas Ahora tengo el chaleco ¿Vamos a un chaleco? No, ¿por qué? A mí nada más la puede salir donde está el montón Mira, guapito de patrón ¡Sabe mi telena! ¡Sabe mi telena ! Si me haces con la base de la ciudad Se ve muchas veces con el chaleco ¡Vale! ¡Oh, mi telena! ¡Oh, aquí te muéf! ¡No, no, no, no! Ah, qué chaleco ¿Qué es esto? ¡Málo, ¿qué estáis? ¡Oh, estáis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! SUcríbete! ¡Ahhh! 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 ¿Te cayó, mamá? ¡Ahhh! ¿Me agusté? ¡Ahhh! ¡Hola, Yulita! ¡Hola, Yulita! ¡Está preguntando! ¡Esta cabrón! ¡Está preguntando por este! ¡Esta cabrón! ¡Ahhh! ¡Esta cabrón! ¡Esta cabrón! ¡Esta cabrón!